Y Rodolfo Ochoa, cambiando de tema, representando a los gremiales, han anunciado que volverán a las calles por incumplimiento del municipio. Además, los mercados nuevos donde fueron trasladados continúan vacíos. Las federaciones de Santa Cruz hemos llegado a formar una central de federaciones de comerciantes minoristas y gremiales de Santa Cruz. Estamos nosotros molestos a no tener respuesta oficial de la gran movilización. Hasta el momento no nos han respondido las autoridades del municipio, las autoridades nacionales, referente a la ley 136. Nosotros estamos cansados que las autoridades no nos escuchen. Nosotros hemos pedido claramente que los espacios recuperados se cumplan las leyes. La ley 136 está siendo pisoteada porque lamentablemente hay autoridades que están haciendo operativo en otros lugares. La ley es clara, dicen los espacios públicos. No tienen por qué ir a otros lugares que también la misma ley los respalda a esos gremiales. ¿Qué sectores son los que se van a movilizar? Las 10 federaciones de Santa Cruz, Plan 3000, Los Pozos, La Ramada, Siete Calles, feriantes de todos los lugares, vamos a movilizarnos. ¿Contra quién para las ferezas? Contra esta vez es protesta a los que no hemos sido respondidos en la última gran movilización. ¡Gracias! ¡Gracias!